y también profesional en Japón que creo que es una de las grandes virtudes que tienen allá el que puedan tener ya dos departamentos aunque son prácticamente muchos de la misma edad y hasta compiten, luego hay un juego entre el equipo campeón universitario y el profesional cuando viene la carrera por el centro, explota hacia adelante, se va a meter touchdown anotación de Japón, Maoki Furukawa consiguiendo los primeros puntos del partido así que 6 a 0 el marcador con 10-11 por jugar en el primer cuarto muy rápido en la primera serie ofensiva, tele como lo teníamos pronosticado no hubo una jugada en la que pudieran detener sin haber conseguido más de 8 yardas el equipo de Japón y ya listo para el intento del punto extra y también recordarle por las reglas que aquí patean sin el uso del T nada fácil, eso lo vemos ya en la NCAA, también en Conadep de hecho me parece que Nonefa ya también se va a adoptar pero las reglas todavía siguen ahí Conti el intento del extra el cual va a ser bueno 7 a 0 Mauricio si Japón trae 4 mariscales de campo en su roster, es el único conjunto en este torneo con 4 mariscales de campo, ni México que trae un roster más completo lo tiene así este que empezó el número 11 en Ishiyama pues es uno de los más capaces aunque por ahí tienen otro que fue el jugador más valioso en su liga, como decías ahorita tienen varias ligas, en realidad está muy fuerte ahí el fútbol americano en organización en Japón, traen uno de los jugadores más valiosos, en fin, traen una buena variante en corebacks es una incógnita cuál es el que va a arrancar contra Estados Unidos pero podemos ver de principio lo que ya hemos en repetidas ocasiones observado de los japoneses coach, que juegan una ofensiva abierta muy colegial como se está acostumbrando en los últimos años y lo vemos ahorita por ejemplo ya alineados en la patada que la patada de salida donde el equipo guatemalteco pone a su primer línea a 25 yardas, o sea, si ahorita el equipo de Japón se atreviera a patear corto tendría gran oportunidades para hacerlo, ¿no? Son 12 coach, de hecho van a tener que sacar a alguien por ahí en el campo Sí, en equipos especiales con tan poquita gente es bien complicado seguramente vamos a ver varias ocasiones en las que se presente confusión por parte de los guatemaltecos pero también vamos a tratar de verlo bueno, ¿no? vamos a ver si tienen algún jugador por ahí estelar muchos de ellos van a estar dobleteando, sin duda entonces vamos a ir comentándolo poco a poco Van a estar interesantes las tiendas de hielo porque poco tiempo cuando viene la patada va a ser touchback así que vendrá más adelante la ofensiva y bueno, vamos a ver, como bien dices Mauricio tenemos que buscar un playmaker, ¿no? un jugador de impacto que pueda tratar de marcar diferencia y creo que la velocidad ahí puede ser el mayor aliado para Guatemala ¿tú crees? ¿contra Japón? no, pero si quieres desequilibrar seguramente no va a ser por tamaño o no, por fuerza aquí obviamente seguramente es un jugador que sea habilidoso en principio ofensivamente pues hay que mover el reloj definitivamente tratar de hacer el juego corto es decir, consumir en el reloj de jugada que ahorita por cierto ya va en 10 segundos que le restan a Guatemala para sacar esta jugada pues sí hay que llevarlo al 2, al 1 tratar de darle la menor cantidad de posesiones del balón al equipo contrario aunque si te excedes pues también te van a castigar como sucede en este momento bueno, será un falso, perdón un retraso de juego si me permite, Sartor, en el kickoff algo que hizo Japón ahorita y que lo vimos desde Canton es que patean muy de alto y siempre tratando de buscar una esquina para que haya la oportunidad de que el equipo contrario la afilde y la regrese no pateando, tratando de meter el balón sino dejarlo en la yarda 1 o 2 para poder rápidamente con su velocidad taclearlos dentro de la yarda 20 que es su propósito y bueno, ahorita Guatemala inicia con un castigo el primero del evento y ya tenemos con la primer jugada ofensiva y taclado atrás de la línea de escribir así es, perdiendo yardas aunque con el máximo avance van a quedar en la 11 va a ser segunda oportunidad y prácticamente 19 por avanzar para los guatemaltecos pues ya empiezan a arrestar yardas Japón arranca con 4 lineeros defensivos 3 linebackers y 4 backs uno de ellos el safety fuerte que por formación en la jugada anterior formación I que presenta Guatemala baja del lado débil de la formación el strong safety japonés me imagino que se van a mantener por ahí ya en situación de largo yardaje pues si dejan a sus dos safeties atrás como en esta ocasión viene la carrera con formación I van a generar una yarda de inmediato bajando la defensiva y si los safeties colocados a una corta distancia van a tratar de vigilar la carrera justamente y de hecho solo tuvieron lo mencionábamos ayer Mauricio tú decías este equipo tuvo una práctica únicamente ¿no? para Guatemala comentaban que tuvieron muy poquito tiempo para prepararse por ahí incluso sufrieron la pérdida de uno de sus jugadores del roster por elegibilidad no se habían dado cuenta que eran 27 años máximo traían a alguien de 28 y tuvieron que descartarlo para participar en este torneo tercera oportunidad en la resbalada hacia el lado izquierdo de inmediato la defensiva llegando así que será cuarta oportunidad y van a tener que entregar el ovoide y evidentemente hay que valorar muchas cosas para Japón de lo que pueda sacar de este compromiso una creo que puede ser los drives sostenidos de poco le servirán hoy jugadas grandes explosivas ¿no? Sí he practicado la lectura de su coreback en el Sound Read que ya vimos que corrió ahí en un par de ocasiones en su primera serie ofensiva pero fíjate Arturo a mí me parece que lo más que le puede sacar provecho el día de hoy a Japón es a conocer el campo de juego este campo de juego con pasto natural muy amplio muy amplio quizás para los japoneses con las gradas muy separadas del campo de juego en fin conocer el campo la velocidad que les da qué tachones son los que mejor si tienen varios qué tachones son los que mejor les van a funcionar para su cualidad que ya hemos mencionado hasta el hartazgo que es la velocidad entonces yo creo que de eso es lo que le deben de sacar provecho a conocer muy bien el campo y pulir básicamente lecturas básicamente de su coreo aquí su corredor por ahí quizás algo de ritmo con sus receptores si llegan a lanzar el valor cuarta oportunidad van a entregar el ovoide tiene problemas para sujetarlo tiene que despejar y va a ser safety así que pónganle dos puntos hubo un titubeo ahí con el ovoide y esto evita que pueda prácticamente ya realizar el despeje así que el marcador 9 a 0 cabe aquí quizás mencionar de una vez que se ha implementado una regla de knockout esto quiere decir que al obtener 35 puntos de diferencia a un equipo el reloj se va a ir de corrido ya no se va a detener en ninguna jugada esa es una de las cosas que hay que comentar y la otra que los puntos a favor a la hora de los desempates que sabemos que van a ser los que pueden ocurrir que es entre dos o tres equipos involucrados por supuesto los contendientes México, Estados Unidos y Japón los puntos en sus partidos contra Guatemala y contra China no se van a tomar en cuenta esto es para tratar de evitar que traten de aprovecharse en estos partidos estas tres escuadras que ya mencioné de abultar el marcador y que sea un poquito más deportivo y decoroso para China y para Guatemala en particular si no puedes ensañarte con un rival que llega ahora a competir por primera ocasión como es el caso de Guatemala China ahora en su segunda oportunidad que lo hacen en un campeonato mundial pero platicamos algo que yo creo que hoy China justamente debe de valorar es esa evolución porque además van a albergar el campeonato mundial U19 en prácticamente un mes ahí veremos también una nueva generación como viene realmente es un gran avance que esperamos que tenga el equipo de China pero bueno muy loable y bien decidido el número de puntos para como dices no masacrar y que eso te pudiera dar la diferencia de estar entre primero y segundo lugar que no sean los puntos los que marquen las medallas sino los encuentros entre Estados Unidos Japón y México si no hay que descartar un triple empate por ahí yo lo veo muy cerrado los duelos entre Japón, México y Estados Unidos si llega a darse el supuesto triple empate entre estas tres escuadras entonces lo que se ha decidido es irse por el gol a veras pero solamente insisto en los partidos entre estos tres nada más no se van a tomar en cuenta los de Guatemala y los de China Takuya Ishihuchi en los controles primera oportunidad van por tierra por el centro encuentra un espacio cruza la yarda 20 ya voló un pañuelo se va a meter touchdown pero me parece que va a ser en contra de la ofensiva probablemente un holding hubo cambio de coreback en Japón sí porque solamente una serie ofensiva donde estuvo Yuton Ishiyama y ahora ya está Kuya como bien le decía Arturo es un holding del equipo de Japón rápidamente cambiando jugadores y bueno acostumbrados a estar viendo este tipo de equipos yo podría adelantarme que de hecho en el Sefti el primer jugador que tuvo la oportunidad de poder hacer el tacleo fue un tanto condescendiente con el pateador igual y a lo mejor permitirle que pateara pero bueno ya difícilmente llegaron sus compañeros y pues ya regresamos en primera oportunidad y son 17 yardas viene el pase que es completo cruza a la 20 a la 10 y va a ser touchdown anotación de Japón Akira Shirane con la recepción este jugador de la Universidad de Kioto pues no hay que olvidar que los jugadores por supuesto la parte principal de un equipo de fútbol americano pero los coaches también cuentan y los coaches también tienen que practicar de alguna u otra manera se tienen que dar cuenta de que es lo que está sucediendo del otro lado de su de su banca y aquí fue un ejemplo de ello Japón aprovechando que tiene tres receptores del lado derecho el equipo guatemalteco mal alineado con solamente un esquinero abierto de ese lado el free safety muy atrás a 25 yardas pues lanza el balón hacia donde están los tres receptores y no hay como efectuar la tacleada por parte de Guatemala para lograr esta segunda anotación de los japoneses vendrá el intento del punto extra el centro es bueno y la patada también así que pone el marcador ya 16 a 0 y aprovechamos también para saludar en el terreno de juego a Luis Díaz Luis como estás Arturo buenas tardes un placer poder saludarlos y estar aquí en esta segunda edición del campeonato mundial de fútbol americano el panorama para el equipo guatemalteco es desolador creo te puedo decir que aquí tengo cerca a los jugadores y al equipo nipón y creo que los japoneses físicamente pues los doblan sí me parece que después de incluso lo que había platicado pero más allá de desolador yo creo que es motivante para ellos el poder ser parte de esto evidentemente ya toda la gente compartirá con el hashtag que ve en pantalla que es el hashtag oficial que es WC AmFootball 2016 que es el que la FISU ha destinado para poder platicar en las redes sociales y me parece que ese es el sentir para los guatemaltecos incluso los coaches le decían a los jugadores ustedes tienen que absorber como esponjas todo lo que puedan de esta experiencia y llevarlo a Guatemala para que puedan eventualmente crecer y mejorar el fútbol americano del país así que esa es prácticamente la encomienda para estos jugadores y qué bueno que pueden estar presentes aquí en este campeonato mundial universitario vendrá la patada de salida el balón fildeado en la yarda 5 y viene el regreso buscando hacia el lado izquierdo sin embargo va a doblar la esquina no consigue ir adelante unas 2-3 yardas consiguió después de irse adelante pero la gente le aplaude esta valentía de ir al contacto y de derrotar finalmente a su rival era Eric Illescas contra el mundo completo porque nadie le bloqueó a este jugador guatemalteco que mostró buena velocidad desafortunadamente eso fue solamente de manera lateral y no logró ganar muchas yardas pero evidentemente aquí están los jugadores de Estados Unidos que seguramente van a estar apoyando a todos los rivales tanto de Japón como de México es decir China y Guatemala así es y de hecho hay una entrada interesante muy temprano hoy digo arrancamos 2 de la tarde a pesar también que el tecnológico algunos alumnos se iniciaron clases de verano hace pues una semana cuando viene la carrera van a perder un par de yardas intentando Guatemala hacer una trampa corta por ahí en el centro de la línea pero pues evidentemente la velocidad y más que la velocidad la explosividad de la línea defensiva de Japón es demasiada para los linieros ofensivos guatemaltecos que cuando apenas están empezando a dar su segundo paso ya los japoneses lograron suficiente penetración para detener la jugada atrás de la línea de scrims así es además la fuerza Mauricio vemos rápidamente la técnica y la comparación es abismal entre ambos equipos Miguel Bautista va a ir al aire viene con el pase que va a ser incompleto se le cayó al defensivo muy cerca de llevárselo por ahí era el número 35 aquí era Onuki así que será tercera oportunidad y unas 12 yardas por avanzar y al final también señalar que tiene poca rotación el cansancio va a ser un factor también para Guatemala pues sí con el número de jugadores casi todos están jugando ofensivo defensivo algunos de ellos no podrían jugar como bien nos decían tres posiciones a la ofensa pero cuando se requiere dicen nosotros estamos para estar en la posición en la que nuestro entrenador nos diga en razón a la necesidad de nuestro equipo van a perder yardas otra captura y será cuarta oportunidad pues en formación escopeta por primera vez se presentó ahí Guatemala con su mariscal de campo Miguel Bautista tratando de lanzar el ovoide pero se le complica demasiado por lo que ya platicábamos hace un par de jugadas la penetración y la explosividad y como decía el coach Chandoval pues la fuerza de los japoneses muy por encima de los guatemaltecos que veremos ahora si son capaces de llevar a buen puerto este despeje ahí les faltaba un jugador y otro más va a ser complicado va a ser complicado para Guatemala los equipos especiales insisto por la falta de práctica de práctica y de personal con el roster tan reducido así es y una temperatura porque por un buen delante de la yarda delante de la yarda y en el regreso trata de darle la vuelta de ahí está en zona de definición cruza la yarda a día se va a meter touch down sí señor también en equipos especiales ya poniéndole puntos a la cuenta Japón y son 6 más 22 a nada quedan todavía 5 minutos o sea apenas acabamos de rebasar la primera mitad del primer cuarto y ya Japón está en posición de irse 23 por 0 arriba en el marcador las cosas que tiene que aprender Guatemala ayer que platicábamos con unos jugadores nos hablaba del corazón seguramente la federación tiene que entender que con corazón no se logran tantas cosas en el fútbol americano no es un deporte que hay que tomarlo con mucha mucha seriedad es un deporte muy celoso estarás de acuerdo conmigo coach muy celoso o sea te requiere de gran esfuerzo y de gran dedicación para poder llegar no digamos a los primeros niveles sino para poder ser tantito competitivo y esperemos que ese sea uno de los aprendizajes que tengan no que los desanime sino que los impulse a entender como un equipo como Japón que viene muy serio de hecho a mí me parece que Japón y México son los equipos más serios en este mundial por encima de Estados Unidos de China y de Guatemala pues cómo es lo que tiene que hacer en cuestión de organización sobre todo si de hecho nos comentaba Mauricio que ellos no tienen una federación como tal es solamente una asociación porque ellos son clubs entonces muy difícilmente y bueno van a tener que aprender a marchas forzadas porque si va a ser desastroso no les deseamos lo peor pero vaya lo que están viendo ustedes y lo que nosotros hemos estado observando en las prácticas y en las prácticas que tenemos pues si están muy por debajo del nivel de los demás equipos y bueno ya van menos de 7 minutos 23 o sea no van a llegar ni a la primera mitad con el marcador que mencionabas hace rato para que ya estos fueran infantiles igual y ya lo hubieran parado o lo vayan a parar pero aquí tiene que seguir los 12 minutos y saludos a toda la gente que se reporta ahí en el streaming gente ya de Guatemala dicen desde acá todo en orden Roberto Leiva saludos a Marcelo Villela y bueno pues toda la gente Lucas Goldaracena Andrés Ardón y toda la gente que está siguiéndonos en esta transmisión vendrá al regreso va a arrancar la ofensiva desde la yarda 22 y bueno pues obviamente otra vez y gracias a todo al público que nos ha seguido durante ya varios años de nueva cuenta máximo avance en el escenario internacional ya es el cuarto campeonato mundial que transmitimos el primero dentro de la FISU pero tres anteriores por parte de la AIFAF y en un mes a preparar maletas también para China así que pues la verdad eso nos entusiasma de una manera importante porque paulatinamente no nada más ya en México sino en otras fronteras fronteras afortunadamente de hecho nos decían en Japón oigan vemos los partidos de liga mayor pues bueno la gran ventaja de la tecnología que nos permite y bueno hoy tenemos aquí en Monterrey Nuevo León el campeonato mundial universitario pero sigue el fútbol americano en la ciudad de México y en demás instancias porque también viene el nacional under 17 en Chiapas Arturo y posteriormente va a ser el under 15 la inauguración el domingo o sea todo lo que hay de fútbol americano en nuestro país que volvemos Guatemala difícilmente va a tener para alcanzarnos en un buen ratito viene la carrera por el centro de inmediato la línea defensiva precipitando como lo mencionabas Mauricio le ganan ese primer paso prácticamente a los guatemaltecos y cuando aparecen ya están de frente al corredor si totalmente el primero y el segundo y el tercero también se lo están ganando el equipo guatemalteco se ve bastante lento pero bueno es parte de de lo que se esperaba de esta escuadra que llegó de último momento a completar lo que se pensaba iban a ser seis escuadras y dos grupos de tres en este torneo que luego se tuvo que cambiar al round robin que finalmente se va a ejecutar el pase que va a ser completo alcanza a girar y evitar prácticamente la tacleada detrás consiguiendo un par de yarditas tratando de utilizar a Erick Iyescas el que regresó el kickoff del que ya habíamos platicado número uno que si se ve que es su mejor atleta tratando de darle el balón de alguna otra manera y bueno por fin una jugada positiva para los centroamericanos y también creo que Pablo Martínez puede tener cosas interesantes el número 12 han mostrado moverse bien dentro del terreno de juego pero definitivamente tendrán que ir trabajando un poco más en buscar situaciones ahora para cualquier hombre de peligro muchas veces los equipos especiales son ideales el problema es que si aún así tampoco tienes bloqueos poco vas a poder hacer cuando viene el regreso buen trabajo ahí en el tacleo por parte del defensivo hay un pañuelo excelente tacleada de Cristian Salazar vamos a ver qué nos dicen los series oficiales la verdad es que no vemos que el equipo de Japón imprima toda la velocidad y poder en los bloqueos pero con todo y eso tal y como lo vimos en la anterior serie ofensiva del equipo de Guatemala en el pase a pantalla cuando van a bloquear y salen rebotados o sea tampoco le podemos pedir al equipo de Japón pues de que disminuya y bueno nosotros que tuvimos la oportunidad de jugar pues nunca los entrenadores te decían bájale hazlo siempre es máxima intensidad porque también es tu protección y no puedes como jugador tratar de ser condescendiente es muy muy complicado mentalmente además cuando tú estás preparado como bien decía Mauricio es un deporte de alto rendimiento no puedes hacerlo a medias no puedes hacerlo a menor velocidad ¿no? y sí bueno ahí dicen que no hay foul personal y ya también la gente reportándose en japonés saludos ¿cómo se dirá saludos coach? pues es lo que te iba a preguntar ¿cómo les entendiste si fue en japonés? no veo la tipografía acá en el twitter ahí síganos arroba máximo avance y también con el hashtag manden sus comentarios primera oportunidad 10 yardas por avanzar en la yarda 43 con trips del lado izquierdo van a ir por tierra ya también hay cambio de coreback explota otra vez la ofensiva con la jugada de más de 10 yardas ahí va caminando la ofensiva ahora ya es Yoeji Takahashi coreback con el número 10 que es en la tercera serie o sea están rolando un coreback por serie chaparrito este coreback del equipo japonés y Guatemala también ya cambió su defensiva ya nada más tiene tres linieros defensivos no sabemos si es por cuestión estratégica o de personal pero ya solo presenta tres linieros defensivos tres linebackers y cuatro backs por allá tratando de evitar pases largos precisamente como este en el aire el pase va a ser completo touchdown anotación de Japón en la recepción ahorita en esta formación defensiva será de 10 entonces más que yo creo por estrategia era porque les faltaba un jugador tres linieros tres linebackers y cuatro hombres del perímetro pues difícilmente van a poder si no pueden con 11 con 10 menos ahora coach me parece evidentemente el ajuste va encauzado por eso no que por ahí buscaron el tener un hombre más en el perímetro viendo que sales con cuatro receptores si como dice el coach todavía tienen 10 todavía tienen 10 hombres adentro como quiera el esquinero y la defensiva por lo menos el perímetro estaba bien parado pero luego se quedó estancado Gabriel Pérez el número 2 el esquinero de Guatemala bien el intento del punto extra y ya son 30 puntos a nada en este primer cuarto y a recordar con la regla del knockout el reloj sigue su marcha a partir de una diferencia de 35 exacto y todavía queda unos 57 quizás por ahí lleguemos a eso antes de que termine este primer cuarto y hablando de toda la cobertura de máximo avance de la cual te felicito Arturo necesitas registrar algo así como forward progress o algo así porque el otro día por ahí en los dormitorios estaba preguntando un jugador norteamericano quienes son máximo avance y que significa eso quería saber no pues forward progress pues a lo mejor para nuestros amigos norteamericanos así es así es creo que es un término básico al menos en español digo evidentemente en inglés el concepto existe sí pero no hay una traducción literal así es pero eso es es el máximo avance o el forward progress que le llaman los norteamericanos sería como lo traduciríamos en el bad english por cierto hashtag no sé pero el que se usa para máximo avance pues es ese las transmisiones forward progress cuando están mirando cuando están viendo las repeticiones el progreso hacia adelante bueno pues vendrá la patada de salida por parte de Japón y que también siempre se han distinguido en equipos especiales Kenichi Otsuka es el pateador tanto de despeje como el place kick viene la patada y va a ser recuperada y de inmediato los abucheos por parte de la tribuna sí seguramente son los norteamericanos los que están abuchando los pocos guatemaltecos que también hay algunos por ahí en la en las gradas abuchando y yo creo que con con debidamente y vamos contigo Luis al terreno de juego desde que ya cayó en desesperación el equipo guatemalteco el head coach está muy enojado y bien lo dices este los estadounidenses no no están de acuerdo en esa forma en la que los japoneses patearon corto sí definitivamente y el abucheo fue inmediato van a ir al aire el pase va a ser completo otra vez cambio de Corey Back ahora en el envío Yuto Nishiyama él viene de la universidad de Ritsumeiken y el pase que va a poner segunda oportunidad y dos por avanzar de hecho él fue el que inició entonces están haciendo una rotación pero como bien dice el patear corto igual están practicando es que si es muy limitado ya se dieron cuenta que les hacía falta un hombre del perímetro y lo que vimos ya en la banca un tanto la desesperación de los entrenadores en lo que luego pareciera entre motivación y regaño ya luego no sabe si realmente ayuda o perjudica viene el touchdown sí señor cinco puntos más listo ahora sí el reloj y vamos a ver cómo aplica el knockout porque le quedan justamente ya en circulación con uno cero cinco uno cero seis fue como se echó a andar ya en esta regla para evidentemente también proteger a los rivales de hecho está corriendo el reloj ya no se está parando en este momento está ya en movimiento aplica a partir de este instante en el que anota Japón la regla del knockout bueno vendrán con el intento del punto extra vamos a platicar ahorita después del punto extra lo que este juego le arroja inmediatamente al staff de coaches mexicano que estoy seguro que ya lo habían pensado pero ahora les va a quedar claro Maoki Furukawa con el extra que es también corredor así que también dándole un poco de oportunidad no de hecho era número noventa y dos el pateador en esta circunstancia y bueno ya tenemos coach Mauricio como se dice hola a todos en japonés espero que no sea algún albur o alguna cuestión así pero no te voy a estar ahí abusado dice subete no vayatsu y hello también para la gente que nos ve en Estados Unidos saludos a Guillermo Salazar que nos está siguiendo espero que también vaya bien con el curso en chino el mandarín que le empiece a pegar oye coach a ver a ver qué piensas tú a qué le sacaría más provecho México a un a un scrimish interno fuerte o a sus partidos contra Guatemala y contra China a la primera opción yo creo que te ayudaría más es muy complicado es muy difícil lo que estamos viendo de Japón o sea no es de meditarlo no queremos ser peyorativos contra el equipo de Guatemala pero no creo que le saquen mucho provecho o sea ves la velocidad que le están imprimiendo cómo lo hacen la patada corta cualquier otro equipo con un poco de noción o México de Estados Unidos no te van a comer como esa patada que dice el equipo de Japón entonces no creo que les esté ayudando gran cosa la velocidad que le imprime Guatemala no va a ser por mucho o sea vemos tristemente cómo está sucediendo y ahí está el resultado parte contacto ahí y veíamos la velocidad justamente por parte de Eric y Yescas te pregunto esto porque México juega hoy contra China luego contra Guatemala y luego viene Japón o sea si te esperas a tu primer contacto fuerte a que sea Japón puedes correr un riesgo yo creo que sería interesante para el staff de coaches que encabeza Horacio García tener un entrenamiento fuerte entre ellos más que enfocarse en este tipo de partidos para llegar con ritmo para llegar sobre todo ritmo a la ofensiva que estoy seguro que el coach el coordinador ofensivo y su staff de coaches que es una una cantidad de coaches estrellas que tenemos ahí en el staff Carlos Altamirano Alco Suárez está también el coach Antonio Zamora en fin etcétera etcétera está el coach Lira también mucha gente brillante por ahí que necesita que su ofensiva tome ritmo seguramente les convendrá por ahí pagarle a unos árbitros y tener por ahí un entrenamiento fuerte entre ellos antes de su partido ante los japoneses que al final me parece que la parte que más buscarías trabajar sería en el juego aéreo el ritmo el timing con tus receptores el poder ejecutar prácticamente a la perfección y eso eventualmente creo que puede funcionar con tu ante estos dos rivales cierto no es la mejor forma pero creo que por ahí la trayectoria de un receptor con el coreback prácticamente no necesitas de ese defensivo para que corran bien el tiempo ahora evidentemente te da mucha relajación el que no tengas al defensivo pegado sobre el receptor ¿no? México se debe exigir en sí mismo yo coincido con Mauricio o sea si lo van a hacer lo estamos viendo ahorita Japón está encima no creo que le estén ayudando gran cosa o sea no los ven ni siquiera correr a máxima velocidad y a pesar de eso lo está haciendo o sea si lo está viendo Estados Unidos y está viendo México al equipo de Japón pues no se puede ir como decimos con la finta de lo que está sucediendo y viendo porque si bien hasta ves la situación de cómo patean kickoff como lo hicieron en las primeras ocasiones y ya después patada corta o raza pues eso no lo van a hacer en contra de ellos entonces sí igual y aprovechar entre el juego de China y el juego contra Guatemala sí tener una práctica fuerte o sea gran contacto a máxima velocidad a lo mejor no del tiempo que lo lleven a lo mejor un cuarto o dos cuartos pero sí que haya una alta exigencia como lo van a tener después ya con Japón porque si no vas a caer a veces luego juegas como estás contra quien estás y vas a bajar tu ritmo es que Japón al llegar al juego México ya habrá enfrentado a Estados Unidos ellos ya van a haber tenido un partido complicado seguramente antes de enfrentar a los mexicanos ahora que también el contacto te afecta porque con la poca recuperación que existe por tiempo también es uno de esos factores que no podría ser aliado en jugar partidos consecutivos contra Estados Unidos y México será tercera oportunidad para la ofensiva guatemalteca Pablo Martínez ahora como quarterback van a ir por tierra se equivoca prácticamente al momento al momento de elegir el camino y va a ser detenido atrás por ahí incluso perdía el oboide pero ya habían silbatazos en el terreno del juego y voltea Pablo dice caray esto si ya no es de izquierda o derecha nada más y Japón jugando estratégicamente el partido o sea no se está echando para atrás ni mucho menos al ver esta formación totalmente cerrada de los guatemaltecos con dos corredores el corredo a la cerrada y demás Japón también se hace hacia adelante a la defensiva pone por ahí a nueve hombres cerca de la línea de scrimmage es decir pues también los coaches como decía tienen que practicar no puedes dejar de estar preparándote estratégicamente o desconcentrándote aunque sea un partido que tienes controlado cuarta oportunidad a entregar el ovoide les falta un jugador otra vez a los guatemaltecos en el despeje fildeado en la yarda cuarenta y cuatro cruza la treinta a la veinte todavía de pie abandona el terreno de juego pero va a tener posesión de este ovoide dentro de la zona roja bueno si eran once si eran once de green zone para que no nos regañe Mauricio en el green zone cuando es a la ofensiva es el green zone porque red zone significa digo asociamos rojo con detenerse y verde con adelantarse por eso a la ofensiva al entrar a la zona treinta yo siempre le he dicho green zone tienes que pensar positivamente que vas a avanzar esas últimas veinte yardas que son por lo menos a nivel profesional en la NFL las más complicadas que hay de avanzar primera oportunidad diez yardas por avanzar abandonó el terreno de juego en la yarda veintidós hombre el movimiento van por tierra explota por el centro rompe el contacto y se va a meter hasta las diagonales sí señor touchdown Kazuki Takahuchi de Nijón consigue seis puntos más en el partido en este segundo cuarto pues Arturo si en la anterior serie o en el anterior cuarto eran diez jugadores de Guatemala pues ahorita eran doce y vayan y los árbitros se han atrevido ya a marcarles de hecho alguien ya se les acercó ahí para decirles son doce tienen que sacar pero más bien hasta parecía que lo está contando pero no les dicen y hasta ahorita que les dicen sobraba uno además pero mira ya los oficiales la verdad es que les marcaron cuando había doce yo creo que hasta les dijeron oye les faltan otros seis porque no se meten dieciocho ya cuarenta y cuatro cero y con el tiempo como bien comentaba Mauricio desde un inicio ilustrándonos con el conocimiento corriendo ya ya no parando que ahorita aunque ahorita se ha detenido el reloj nada más en el kickoff lo detienen esa es la única jugada en la que se está deteniendo el reloj así es y bueno pues tendremos también entrevistas al medio tiempo con algunos de los protagonistas y algo importante que creo que hay que señalar es la visión que le pueda dar Japón a esto y yo creo que de ahí platicar con el head coach de qué balance se le da al partido el tener un rival como Guatemala etcétera allá para la contienda y para no nada más para hoy sino para todo el torneo no creo que suelte mucha sopa el coach este equipo japonés viene con mucha seriedad me platicaban que en las reuniones técnicas ha sido la escuadra más filosa la que más la que más cosas tiene que comentar o que reclamar o que decir acerca de las reglas de todo el torneo en Japón viene seriamente por el por el campeonato se quedó con la espinita clavada de hace dos años y seguramente los coaches van a guardarse todo lo que puedan para sus duelos que juzgan más relevantes completamente de acuerdo y bueno invitar a toda la gente que está siguiéndonos allá en casa en la oficina allá en Escobedo en San Nicolás de los Garza en todos lados en San Pedro que le caigan aquí al estadio tecnológico a disfrutar de la selección mexicana juega México ante China que va a tener que aplicar todas las reglas del Sun Tzu si quiere tener alguna alguna posibilidad de denotar puntos a los mexicanos primera oportunidad el balón en la yarda 20 van a ir al aire viene con el pase que va a ser interceptado y va a ser Pixix 6 puntos más para Japón 50 nada lanzando a ciegas totalmente el mariscal de campo guatemalteco y complicándose las cosas en su afán de mostrar lo que ya nos habían mencionado el día de ayer los jugadores en su afán de mostrar corazón y de mostrar empuje y de que no se rinden pues terminan viéndose perjudicados con 6 puntos más con esta intercepción de los japoneses bueno pues vendrán con el intento del punto extra viene la patada es bueno el extra así que son 51 a 0 son ya 7 anotaciones y lo han hecho de todas las maneras posibles por aire por tierra con equipos especiales y a la defensiva así es tienes toda la razón ya anotaron de todo tipo de formas hasta un safety por ahí tuvieron al inicio del encuentro los jugadores norteamericanos viendo a lo que se van a enfrentar un poquito más adelante la escuadra norteamericana viene organizada por una por un grupo que se llama athletes in action que es una organización religiosa a fin de cuentas que intenta motivar a los jóvenes en la fe eso es y ellos son los encargados no es la federación norteamericana ni mucho menos simplemente ellos son los encargados de seleccionar jugadores la mayoría de ellos de la división 3 y muchos incluso dos de sus tres mariscales de Estados Unidos son de la NAIA o sea ni siquiera miembros de la NCAA viene algo limitado el cuadrado norteamericano por lo que yo creo que el torneo está ideal para que México repita el campeonato sin decir que va a ser fácil los norteamericanos siempre son complicados juegan desde hace mucho desde pequeños y ya desde preparatoria son equipos serios de fútbol americano con mucha dedicación como decía hace rato un deporte que es muy celoso que necesitas coach dedicarle 10 meses para jugar un mes y medio algo por el estilo es el celo del que hablo del que requiere este fútbol americano los norteamericanos lo traen pero si quería mencionar que vienen algo limitados en recursos incluso se vinieron en camión desde Ohio creo que fue donde se juntaron y vinieron en camión el head coach tiene por ahí un blog en el que ha estado platicando sobre todo este camino que han seguido para llegar a Monterrey algo interesante por ahí bautizaron así entrecomillado a 8 jugadores durante sus entrenamientos pusieron una tina con agua y los semibautizaron insisto la organización está muy enfocada a la fe y al seguimiento en particular de Jesucristo son cristianos y en eso están enfocados y a ese tipo de jugadores son a los que trajeron a participar en este campeonato mundial con solo 4 entrenadores viene el staff de Estados Unidos bueno pues primera oportunidad y 10 por avanzar a iniciar otra serie ofensiva van a ir al aire viene con el pasa que es incompleto no llegó el receptor de hecho le pegaron al quarterback y me parece que eso obliga tanto en la en la Rolando hacia el lado derecho más el contacto el paso salió desviado bueno lo que comenta Mauricio oye no será una especie de no batada ya ves que luego a veces cuando viajas en camión ojalá y hubieran hecho eso que te hubieran metido en una tina con agua porque a veces que había equipos donde si se pasaban listos no no de hecho hay una foto por ahí donde a un jugador lo están recostando al estilo de bautizo y tuvieron por ahí gente eclesiástica acompañándolos en los entrenamientos para ello ellos también otra cosa que se me había olvidado comentar perdieron a 13 jugadores un día antes de que empezaran sus prácticas hace dos semanas 13 jugadores declinaron a la mera hora hacer este viaje por lo que comentaba el coach el head coach de Estados Unidos que tuvieron que cambiar su esquema defensivo la mayoría de ellos eran defensivos y tuvieron que cambiar su esquema defensivo para enfrentarse a sus rivales en este en este torneo y nos dice Nereo saludos desde Argentina viendo la copa y dicen por acá además del registro cuánto vale asociarse a live stream para los streaming y hacer chat en los videos nada es gratis o sea los juegos de Máximo Abel se los ven gratis lo que vale la pena es que le den follow a la cuenta para que cada que transmitamos un partido les llegue una notificación en la aplicación o en su correo electrónico y con eso estén enterados de todas las transmisiones que tenemos para ustedes tercera oportunidad 10 yardas por avanzar en escopeta viene con el envío rápido el pase es incompleto y un pase que iba más de 10 yardas no estuvo mal ejecutado me parece pero el receptor perdió el foco de que venía el Ovoide algo que parecía que pudiera haber sido el primer pase completo del equipo de Guatemala y otra de las cosas que estamos viendo el reloj entre jugada también ya lo dejaron en ceros o sea le están permitiendo al equipo de Guatemala además de que no se para ya la jugada como sucedió ahorita en este pase incompleto puedan llegar a sacar el balón después de los 40 segundos o los 25 dependiendo y no tengan ningún problema ya por estos castigos y cuando está Japón si funciona el segundero de las jugadas lo que lo obliga a hacerlo más rápido no por eso no van a anotar y pues bueno tal parece que en esta jugada va a terminar la primera mitad así es el reloj ya está en ceros viene la devolución y abandona el terreno de juego ya no habrá más para los dos equipos en estos primeros dos cuartos después del regreso que estuvo cerca de terminar también en las diagonales por parte de Haruto Nishimura así que 51 a 0 el marcador después de estos primeros 24 minutos no hay que olvidar que los cuartos son de 12 porque además hay partidos prácticamente cada dos días 48 horas pues podemos decir que cerca de 50 minutos de tiempo corrido con todas las adiciones y tendrán un descanso de 20 minutos también que les va a ayudar yo creo mucho a la recuperación al equipo de Guatemala así es y bueno pues algunos otros aspectos que podamos señalar 20 minutos de estamos amigos de regreso en este estadio tecnológico y vamos también con Luis Díaz al terreno de juego en los instantes porque vamos a platicar con los jugadores y bueno pues me parece Coach Andobal Mauricio un partido que evidentemente la cantidad de puntos llama la atención ahora ¿qué es lo que podremos ver después de la comparación de Suecia a Monterrey? en cuanto a resultados en cuanto a competencia pues hay tres contendientes ya te sube claramente básicamente no allá nada más había dos que eran Japón y México ninguno de los dos equipos recibió puntos hasta que se enfrentaron en la final y aún y que Suecia y Finlandia representan un nivel por supuesto superior a Guatemala definitivamente pero como quiera no pudieron ni anotarle puntos a México y a Japón son los niveles de los que hablaba al inicio de la transmisión pero yo creo que sí va a estar bien bien interesante los duelos entre Japón Estados Unidos y México creo que van a ser bien cerrados y por supuesto el de China contra Guatemala pues también digamos que es el torneo para los dos equipos se van a dar con todo ya hablábamos por ahí en los programas especiales de la noche que China incluso se está guardando ahí a su mejor jugador que está lesionado para el partido ante Guatemala porque quiere llevarse su primer triunfo en un mundial universitario ahora también será interesante ya tocará ese partido ver si hay tanta diferencia entre China y Guatemala porque ya hablabas de un primer nivel segundo nivel y un tercer nivel realmente probablemente veamos a Guatemala todavía un poco más abajo de ese nivel porque incluso por acá nos decían que hubiesen invitado digo la invitación me parece que fue general a todos sí cómo no pero que Honduras que es tricampeón centroamericano pudiese venir pues nos platicó el jugador de de Guatemala que no quisieron venir se les invitó se invitó a Panamá que sabemos que tiene buen fútbol los panameños vinieron a jugar aquí contra prepa Teca a un nivel juvenil y contra el club avispones en su categoría Bantam y la verdad que mostraron muy buenas cosas prepa Teca penita si le pudo ganar a los panameños pero tampoco quiso venir Canadá no quiso venir entonces pues cómo controlas eso y es que hay dos cosas aquí que quizás valga la pena comentar una que el fútbol americano en su organización mundial no nacional no de cada nación sino en su organización mundial está en crisis ya vimos lo que sucedió con el fraude en Suecia que tuvieron que mover el mundial Estados Unidos tuvo que rescatar el mundial el año pasado llevarlo a Canton donde tampoco participó Canadá por cierto y a nivel universitario han batallado mucho es todavía más difícil porque quién paga a nivel país quién paga el viaje quién lo hace quién lo organiza si en Estados Unidos ni Estados Unidos tiene una organización nacional que pueda decir este es nuestro representativo nacional se lo tienen que asignar a alguien como grupo como el que ya mencionaba de Athletes in Action entonces a nivel mundial como que no estamos dando buenos argumentos para lo que muchos quieren que es que este deporte llegue a las olimpiadas definitivamente con qué argumentos vamos a decir que es un deporte olímpico a lo mejor peligro y nos gana el rugby por ahí en llegar a las olimpiadas de hecho ya está de hecho ya le falta al fútbol americano y mira hay un tema importante que también el comité olímpico internacional ha buscado efectuar y trabajar tristemente buscar delegaciones más pequeñas y cuando hablas de fútbol americano vamos hay países que ni siquiera llevan a 10 atletas 20 atletas entonces sería muy complicado pensar que puedas llevar 50 jugadores junto con entrenadores a participar a unos juegos olímpicos ya lo decías del rugby me queda claro que si el fútbol americano llega a un evento olímpico será bajo el esquema del flag fútbol eso es la realidad y que además la diferencia y lo vivimos en Italia hace un par de años equipos de todos lados prácticamente Brasil estaba ahí Italia Israel Francia Estados Unidos Canadá o sea por todo el mundo habían equipos que estaban participando ahora de ahí a poder llevar toda la infraestructura a un deporte equipado como lo requieres en el fútbol americano sería muy complicado pero el flag fútbol es el deporte que podría emergir y que además sería creo que muy atractivo para la afición si yo creo que por mucho el tocho o el flag como le quieran llamar o como lo quieran combinar 7 contra 7 8 o 9 va a ser más fácil que llegue que el fútbol americano el rugby ya en las olimpiadas anteriores ya tuvieron participación de invitación ya estuvieron en Panamericanos México ya es fuerte también en rugby en cuanto a su participación y este año en las olimpiadas vamos a ver el avance yo también coincido el americano es más complejo el número de jugadores que tengas que llevar es más arriesgado es un deporte de alto contacto de mucho trabajo de alto rendimiento y que jugar cada dos o tres días ya a un nivel de esa naturaleza se habría un desgaste fenomenal o sea tendrían que ser muy conscientes del número de jugadores a lo mejor el equipo que vayan a participar porque también las instalaciones para cualquier país cuando lo vemos que no lo hay es muy complejo o sea afortunadamente aquí en Nuevo León aquí sobre todo también el TEC de Monterrey las instalaciones son por demás excelentes hay varios campos para poder entrenar tienen todo muy bien para los dormitorios poder estar como se merece y lo vemos en un escenario esplendoroso en lo que tenía que ser el campo y las instalaciones para los jugadores está por demás de lo mejor si reloj de juego reloj de jugada todo hay aquí cámara pero en pantalla para repeticiones allá a lo lejos se ve bastante bastante bien para la afición pero bueno el flag además nos viene bien porque en México somos bien competitivos en flag a nivel varonil y femenil y a nivel infantil y juvenil y peligro y hasta senior es un deporte que ha tenido mucha penetración en nuestro país y creo que tendrá más en medida que la Secretaría de Educación lo impulse dentro de las escuelas porque además es muy barato no es un deporte nada caro para realizar eso sí quizás tengamos que pensar o tiene que pensar a nivel escuelas en los niños y los muchachos un poquito más pasados de peso que quizás no puedan tener tanta participación en particular en flag fútbol pero nos iría bien yo creo a México pero además te ayuda yo creo que lo ideal del flag es la activación no es tanto un deporte como tal de saldo rendimiento hoy yo te lo puedo asegurar no existe deporte más entretenido que el flag porque es 100% divertido ni el básquet por ejemplo jugando reloj o 21 lo que tú quieras o comparado por ejemplo echar una cáscara en el patio a la escuela etcétera yo creo que el flag ahí le gana un poquitín es más divertido y dijiste la palabra correcta y exacta es la activación de hecho como programas dentro de la CONADE es la activación física y por ende ese proyecto del fútbol flag en cuanto a las escuelas ya se está realizando porque también recordemos que la NFL tiene su programa a tal grado que ya tuvimos niños que estuvieron antes del Super Bowl en los Estados Unidos participando en un torneo entonces es mucho más sencillo más barato pueden jugar a todas las edades y pues bueno tenemos ahora ya en la selección que va a participar en Bahamas con jugadores que ya terminaron liga mayor con excelentes facultades y que ya están entrenando y preparándose tanto a nivel varonil y femenil para el próximo mundial bueno pues vamos con Luis allá al terreno de juego porque hay entrevistas con los jugadores ¿qué piensas para este torneo? es un torneo pero definitivamente no vamos a bajar la cabeza mirar ¿me gusta Monterrey y ¿me gusta los otros equipos? sí me gusta los otros equipos son difíciles jugan bien jugan bien jugan bien jugan bien jugan bien y definitivamente me gusta Monterrey es una ciudad muy buena y es muy difícil así que me gusta muchas gracias muchas gracias y buena suerte gracias gracias bueno pues ahí está parte de lo que se está platicando abajo en el terreno y su posición mi nombre es Koki Narita y mi posición es wide receiver ¿qué piensas de este torneo en Monterrey? ¿qué piensas de este torneo de este torneo de este torneo la oportunidad ya de entrevistar y platicar con él y digo que llegó un momento en que fue más fácil por escrito por las buenas pronunciaciones que ambos teníamos entonces dijimos bueno va a ser más sencillo ya está por correr pero pues también vimos ya la afición del equipo de Guatemala serán poquitos pero muy ruidosos como decimos en el argot gracias Gracias. 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 Gracias.